No puedo vivir así, sin saber si quedas o si te vas de mí. Lola, sí, sí, lola, no, no, lola, si uno, si uno me quiere yo. Lola, sí, sí, lola, no, no, lola, si uno, si uno me quiere yo. Lola, sí, 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 lola, Lola por tu amor, yo me estoy borriendo loco, te lo pido si vos, si te quieres casar conmigo, Lola, si, si, Lola, no, no, Lola, si uno...